¡Fuerte aplauso para Karen Reijker! Señoras y señores Practicamos la entrada 320 veces ¿Cómo andás? Bien, amor Salió perfecto, ¿viste? Salió impecable Perfecto, ¿cómo andás? Bien ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme No, vos por venir ¿Qué tal? Bien ¿Nos quedamos acá? No, no, no Argentina decía dos preguntas Ah, bueno Y pasamos al... Ah, ese momento Bueno, para que estés bien cómoda Estás con... Estás curada, estás curada Estás curada Compañero Muy custodiada 11 de la mañana los domingos Amores perros Bueno, tremendo No, es divino Amo hacer este programa Amo el fútbol y amo los perros Exacto, bueno Vos, ella fue la primera precursora Que armó el programa de mujeres Fanáticas Fanáticas Contaba Débora de Mato Con ganas de volver, sí Y... Bueno, vemos Hay chance Siempre hay chance para volver a todos Bueno, ven Empezaste muy jovencita Con el moderaje, fotos Sí, nueve ¿Yo estoy loco o estabas así? ¿Vos estabas con Gisbur? Claro ¿Viste? ¿Viste qué? No, pará De memoria No, de memoria te lo digo Sí, de memoria Obvio Bien El peor es nada No empecé con él, ¿eh? ¿Con quién arrancaste? Empecé con Raúl Que fui un día a la tribuna así Cuando hacían Noti Dormi Le vi en la tribuna enorme Y yo dije, bueno, voy ¿Qué sé yo? Voy Fui para ver el programa ¿Pero para hinchar? No, para ver nada Con un grupo de prima Mi prima María Fernanda Bla, bla, bla Y justo ese día No estaban las panchas Que eran las panchas De Pancho Dotto Y un señor dice Quiero un beso, Raúl Quiero un beso Y dijo, mirá Hoy no tenemos panchas Y ahí le hace así Y dice, vas Pero ya, ¿eh? Y yo largué todo así Y bajé corriendo Y dije, ¿qué? ¿A quién? ¿Bes a quién? ¿Bes a quién? Bueno, y ahí impactaste No, y ahí empecé con Raúl Que sé yo Y hasta que después me llamó Jorge Empecé, pero me abría Hola Naughty Dormi Que fue el pionero de las noches Sí Era la una de las maneras No, iba a las doce A las doce Pero no, no existía Y lo veía todo el mundo Y Karen me propuso Hacer el piloto Para Amores Perros Y bueno, nada Cosa que me encantó Obviamente yo Al tener esta perra Adoro los animales Y me encantó hacer Como el policía de la moda Para el programa Y después, bueno Fue mutando mi personaje Y ahora es como Que es un bricolás Utilísimo a todo Todo en uno Va todo el mundo al programa Sí Todo el mundo tiene perros Sí, porque adoran ir al programa ¿Es un perrito? Sí, ¿qué pensaste? Un tamagogi Pensé que era, ¿no? No, no ¿Cómo se llama? Indra Indra Qué lindo Aparte es parte de nuestro programa Porque viene siempre Es obvio Es parte de mi programa También, obviamente Bueno